¡Sí! ¡Te vemos todos! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Te vemos todos! ¡Suscríbete al canal! 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 Me dijeron dos amigos, ya está bien alzada, salada Le adito la compasita, por más que quiera pudiera De masacre a puñada Ya está bien usar la pose Para cantar paso noble De aquella de mi rojo Dedicando a otros autores Mientras que no sea nadie Y no amenaces su puesto Tú serás de tu padre Y dirán que eres muy bueno Pero si un día de ensayas Mientras en el candelé Ya verás cómo te atrasas Porque has quitado algún premio Ya no serás un amigo Será sólo un conocido Y siempre te podrán pegar Lo que traiga tal o mismo No viva siempre soñando Aunque sea por el malo De cada uno aquí va A ver si puede ganar Aunque sea pisoteando Pues yo prefiero pensar Pues yo prefiero pensar Que esto puede cambiar Yo prefiero soñar Aunque sea el carnaval Y por el lugar ¿Dónde puede saltar? Y al goberno un pañebo Para que ella me joda La marea que se va A cantar a otra tierra O se canse y no salga Y cada año que pasa Me da más vergüenza Tengo que decir A la gente que sabe A la gente que sabe Lo que pasa A la gente que sabe Lo que pasa